Ya está. Hola buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a Diferente Versión. Hoy acabamos de llegar aquí a las tapias del cementerio de Rodén y ya se nos ha encendido la luz, el sensor de luz. Nos están empezando a pasar cosas raras. Lo sabíamos, lo sabíamos que aquí iba a pasar algo y que iba a empezar a pasar cosas muy raras. Pero bueno, nuestro trabajo en sí es la investigación. Entonces no podemos dejar de venir a este cementerio, a estas tapias del cementerio, porque nos han pasado cosas muy importantes y hemos sacado psicofonías muy, muy, muy fuertes. Y luego, la primera vez que vinimos, pues tuvimos que salir de aquí con el coche disparado. No nos había pasado en nuestra vida. Y mira que hemos estado en sitios muy importantes. Pero estar aquí hay unas energías que pienso yo que hay alguna energía negativa que no nos quiere aquí. Pero bueno, nosotros, el tema de la investigación es lo nuestro y aquí ya salimos. Y saliste con un estruendo, ¿no? Sí. Aquí fue impresionante. Aquí, con el coche marcha atrás, con el freno echado, tuvimos que salir corriendo a toda velocidad. Del cementerio salía todo el ruido. Un estruendo impresionante. Creo que ha sido la experiencia más dura que hemos pasado en este grupo. Y hemos pasado cosas, ¿eh? Realmente, ya veréis. Luego las psicofonías también, muchas psicofonías que son brutales. El vídeo que hicimos, que hemos hecho de dos partes del casino de Montes Blancos, que ahí las pasemos también bastante mal. Pero bueno, realmente es distinto. Aquí estamos hablando de un cementerio. Estamos en la potapia del cementerio de Roderio. Y, bueno, decido nuevamente, se nos ha encendido el sensor de luz y estamos a una cierta distancia. Pensemos una cosa, que el sensor está cara al cementerio, con lo cual a nosotros no nos puede detectar. Ni el sensor tampoco. Está cara dentro del cementerio, no cara a nosotros. ¿Lo has visto, no? Eso es una cosa inimaginable en ningún sitio como hemos estado hasta ahora. Porque no nos ha pasado. Solamente en el casino nos pasó dos veces. Bueno, pues vamos a ver qué nos repara. Venga, vamos a empezar ya, pues. Vamos a ver la ronda de la... Bueno. Vamos a hacer el rollo por aquí. Sí. Bueno. Bueno. Esto hay que darle al... ¿No? Ya. Ya. Vale. Vamos a ponernos en la misma puerta del cementerio. Y vamos a ver. Ya más alta. Míralo. Es que, es que, es que te puedes dar cuenta que en la tapia del cementerio hay una energía impresionante. Ha podido ser que nos ha detectado, ¿no? Sí, nos ha detectado por el... El... El campo del tamalentro. Ahí va. ¿Qué es eso? Mira. Míralo lo que hay ahí. ¿Qué se ve ahí, tío? Todo cosas alargadas. Míralo. Mira, mira. Ahí he visto una silueta. Para, para, José. No pares. Mira, mira, mira. Se va, se va. Míralo, mira, mira. Espera, espera. Mira, mira, mira. Se va. Madre mía. Se va. Esos somos nosotros. Sí, sí. Que nos ha detectado. Es impresionante. Sí. Mira, 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 mira. José. Qué energías hay aquí más brutales. A ver, tú, José, con el campo electromagnético. Sí, sí. Una marca, otro rato, eh. Mete la mano para dentro, a ver. Con la mano dentro. Sí. Buah, madre mía. Si está lleno. Está cargado de energía esto, tú. Míralo cómo está descargado. Está en tope, eh. Una pasada. Está completamente descargado, tú. Mira, mira, mira qué energía sale. El rojo ese es un... Mira, mira. ¿Qué es eso? Vale. Aquí, con una gótica. Una gótica, ¿no? Sí. Mira, mira, mira. Desde luego hay unas energías aquí brutales. Sí, sí. Bueno, vamos a ver un poco por aquí, por las laderas. No, espera que, José, a ver. Aquí por la tapia del cementerio, que posiblemente, yo creo que pudo haber fusilamientos aquí, dada la voz que nos salió. Aquella voz en francés, que nos soltó Tua en francés y resulta que eran muertos. Dice que le estaba diciendo que estaban muertos aquí. Fíjate, y diría, coño, son árboles que... Mira, mira, mira lo que hay ahí. Bueno, ahora es el José. Mira, es el José, sí, mira, si lo ves. Sí, sí, sí. Está claro, eh. Por ahí detrás, un poco, a ver. Parece que está un poco bien ahí. Yo por ahí no me meto, porque está la procesionaria. De los finos. Es mala. No, no. Que hay, pero... Hay que tener cuidado. Vamos para aquella esquina, pues a ver. Tú mira con el aparato, José. Es que está lleno, eh. Está lleno. Es que en cuanto lo activas, se pone hasta los topes. Mira ahí. En cuanto lo activas, ya está subiéndose el nivel. Por aquí, José. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Están cayendo por ahí rayos. Sí. Rayos y zelenos. Mira, a ver ahí. Ah, por aquí. Por este lado aquí. Cerca del muro. Siempre cerca del muro. Bueno. Aquí, aquí. Ahí me marca. Mira, a ver ahí. ¿Dónde, José? Aquí. Ahí mismo, ahí mismo. Joder. Es que esto es un muro. Una pasada. Cortad. Cortad. Va a ser para la puerta. Vamos nuevamente a ver. Luego nos sentaremos ahí un rato. A ver. Otra, mira. Otra. Es que está aquí, José. El meollo está aquí. Aquí. Te das cuenta que es aquí dentro. Te das cuenta de que es dentro de aquí. ¿Dónde está la concentración de energía, tío? Sí. No es en el exterior. Fíjate. Es aquí. Es que fíjate la cantidad de energía que hay por la cantidad de coloración que se ve en la cámara. Aquí el que es un poco entendido del tema lo sabrá. Es que hay una energía impresionante. Es que hay unas cantidades. Mira. Acaba de pasar algo por ahí. No he visto que acaba de pasar algo ahí como una sombra. Está fijao. Que ha pasado una sombra. Mira, mira cómo pasa. Mira cómo pasa. Está en medio. Está en medio. Está pasando una sombra. Está fijao, José, que pasamos una sombra. Al lado. Mira. Mira. Otra. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Qué ha pasado? Mira, mira esa sombra que acaba de pasar. Míralo. 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 Aquí está. Está justo en la puerta. Mira, mira. Tú déjalo fijo. Ya verás cómo se mueve la sombra de un lado a otro. Lo dejo clavado. Sí, sí. Míralo. Míralo. Mira, ya está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ya se está moviendo. Ya se está moviendo. Ya se está moviendo. ¿Ha visto la sombra cómo cruzaba la cámara tú? Mira, va para la derecha e izquierda tú. Es que está pasando la sombra continuamente. Mírala, mírala. Sí, sí, sí. Ahí se ve. Ahí está. Lo tenemos justamente en la misma puerta. Sí, sí, sí. Holy money. Mira, otra vez está pasando. Sí. Madre por dios. Eso es una sombra, tío. Es una sombra con cuerpo. Míralo. Sí, sí. Ahí se ve. Ahí se ve. Se balancea, tío. Uf. Madre mía. Joder. Casi te podías pegar 25 horas. Bueno, vamos a empezar ya con las tribos. Sí. A ver qué tal sale. Sí. Sí. Bueno, ahora cogerás tú la cámara. Sí, ahora la coge. Déjala por ahí a eso ya. Vamos a empezar ya. Oh, oh. Sí, está empezando a caer alguna gota. Venga, va. Venga. Vamos a hacerla ya rápido esto. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Pues ahí, José. Venga, va. Ya. Rápido. Bueno. Compañeros, vamos a hacer la sesión de espíritu y voz. A ver qué tal nos sale. A ver si no das tiempo. Que no nos ha ido de la hora. Qué fuerte, Dios. Lo que hay ahí dentro. Hay energías. Intentaros, José. Ahí va. Vamos a ir. Ahí va. Ahí va. Hay alguien aquí. Hay alguien en este momento aquí. ¿Has oído? Sí. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Puedes darnos tu nombre? ¿Eres hombre o mujer? Dinos cómo te llama ¿Sabes que estás muerto? Damos una señal Dinos algo ¿Por qué estás aquí? ¿Me ponemos ahí en la puerta mejor o qué? No, está bien así No, bien, bien ¿Cómo te llamas? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Muerto? ¿Muerto? No ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Hagamos algo por ti? Dinos cómo te llamas ¿Puedes decir cómo te llamas? Dinos tu nombre ¿Puedes darnos tu nombre? ¿La cámara? Otra se acaba de encender Se acaba de encender ahora mismo Nuevamente Se acaba de poner Y eso que estamos a mucha distancia Y eso que estamos a mucha distancia Automáticamente se ha puesto El sensor de luz Ya lo tenéis Y aquí dentro hay cosas Sobre todo seres Que ya dejaron su vida Pero hay Alguna cosa muy negativa aquí dentro ¿Cuántas personas estáis aquí? Es mucho ya Otra vez ¿Cuántas personas estáis aquí? Ya son tres veces ¿Puedes decir? ¿No estáis aquí en nuestra presencia? ¿Otra vez? Otra vez ¿Otra vez? Poneros aquí Poneros aquí Miguel Poneros aquí Poneros aquí Enfrente Mira Enfrente Enfrente Para que se vea la luz Para que se vea la luz Para marchatear Claro Así se verá Como se enciende Y se apaga Que es una pasada Esto Dinos tu nombre Es una locura Dios mío Viendo como te llama ¿Cuántas personas Están en este cementerio? ¿Me estáis viendo? Otra vez No, no Esa es la linterna Ah, bueno, bueno Y aquí está la linterna Sí, quítala La linterna y aquí está Sí, sí, para que se vea Si no, nos llevará a confusión Dinos el nombre De alguien que esté aquí ¿Quién os dijo tu A? Esa es la pregunta Claro ¿Me puedes dar tu nombre? ¿Qué ha dicho? Dinos tu nombre ¿Cómo te llamas? Eras francés ¿Eras francés? Dinos tu nombre Dinos algo ¿Cuántos hay aquí En este cementerio? O sea, ha pasado como una cosa ahí Algo, algo Ha pasado al lado de la puerta Algo ¿Quién hay aquí? Que diga algo O que calle para siempre ¿Quién quiere hablar? ¿Cuántos estamos aquí? Presente Presente Dinos un nombre ¿Era francés? Sí ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Era francés? ¿Sí? Hay niños aquí Voy a decir una pregunta ¿Quién dijo una vez aquí? ¿Soy viejo o soy vieja? Miradlo Mira, se acaba de encender, otra vez Directo, en directo En directo se acaba de encender Claro que sí, no, no, no ¿Qué es eso, madre mía? Solo puede detectar Se acaba de encender en directo, Miguel Solo detecta lo que va delante, no detrás No, no, y estamos a varios metros de distancia No, pero aunque te pondrías al lado, te detectaría Porque tendrías que ponerte en el rango de luz Sí, en la zona que tiene el sensor A ver, pensemos una cosa, que eso detecta 20 metros de largura, para adelante, no para atrás Exacto Porque está luz para adelante Pues se acaba de encender otra vez, Mario Madre mía, ya nos ha pasado cuatro veces No se ha puesto el de sonido No importa, pero esas energías Tienen que ser muy eso Hay energías que pueden activar uno o otro Muchas veces no activan las energías los dos sistemas La luz y el sonido Pero eso se activa solo, ¿eh? Vamos a... Miguel, vamos a hacer... La siguiente sesión de grabación psicofónica Vale, lo va a apagar ya Cinco minutos, no hace falta No hace falta que lo apagues Eso lo grabaremos también Pues terminamos ya, porque mira, está el tiempo muy mal Sí, pero no corre aire Cuando corre aire, no Bueno, trae Haremos un vídeo de 30 minutos Las has cogido, las... No hace falta ir ahí ¿Eh? ¿Eh? No, ahí, ahora hay que ir ahí ¿Eh? ¿Por qué? Mucho más aire Mucho más aire Allí en alto Vamos a hacer aquí las cosas y ya está Pero no tenemos ni mesa ni nada Nada, nada Son 25 vídeos largos Ya han cejado lo otro Vídeos largos, no Vaya, córtelo Es que aquí hay tema, ¿eh? No me gusta hacer vídeos largos No, los vídeos largos la gente no los ve Tenía que ser cortos A ver, ¿lo doy ya? ¿No tienes los cascos? ¿Los cascos dónde están? En el coche ¿No los he traído aquí? Sí ¿No? Ahí están, ahí Ahí Ahora te los voy Te los enseño ¿Ha contestado algo? Sí Ha dicho Dice sí Dice no No, no me voy a estar a nuestra presencial El aire que me coma A ver Las pilas Ya está Otra vez Se acaba de activar Maljaris, Nacho Vamos a dar si por Lo único que aquí hay que correr mucho aire No, no, aquí está bien ¿Hay alguien aquí? Dime tu nombre Por favor Por favor, ¿me puedes dar tu nombre? ¿Me puedes dar tu nombre? Aquí hay alguien Un francés Aquí hay algún militar enterrado ¿Cómo te llamas? Tenías hijos Tenías hijos ¿Por qué no subes a la luz? ¿Por qué no subes a la luz? ¿Te lo impide alguien? ¿Te molestamos que estés aquí? ¿Que estemos aquí? ¿Pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Eres hombre o mujer? ¿Pregunta? ¿Sabes que está muerto? ¿Cómo se llama la persona que dijo Soy vieja, soy viejo? Por favor, dame su nombre Por favor, dame su nombre ¿Hay algún militar enterrado aquí? ¿Era republicano o nacional? ¿Quién está ahí adentro en el cementerio? ¿Era mujer o hombre? ¿Cuántos estamos aquí? Bueno, vamos a cortar porque si no nos vamos a poner a una hora de esto. Vamos a observar donde el centro de luz, como podéis observar, se nos ha encendido varias veces y en directo. No os perdáis este vídeo. Bueno chicos, despediros. Venga, despediros. Pues nada, aquí una nueva sesión que hemos hecho aquí en el cementerio de Rodel. Ha sido brutal. Ha sido brutal, nuevamente. Otra investigación, pero vamos, se ha puesto... lo han pasado mal, ¿eh? Hay que reconocerlo. Bueno chicos, venga, cortamos, ya. Muy bien, como buenas noches y nada. Y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Ya, no? Eso la hay, sólo ríos que la noche aún.